Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life en el que cada jueves platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo que nos permiten o nos ayudan a adaptarnos de mejor manera a esta nueva normalidad. Yo soy Sandy Machuca y como cada semana igual agradecerles por conectar conmigo a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio13.com.mx o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. No olviden seguirnos, dejarnos sus comentarios, que nos cuenten qué quieren ver en el programa. Pero bueno, hoy traigo un programón porque vamos a hablar de algo tan cotidiano que se ha vuelto parte de nuestras vidas que seguramente ya ni pensamos en cuándo surgió, por qué lo usamos, cuál es su función. Ya eso ya lo damos como por hecho. Y hoy vamos a hablar básicamente de los smartphones, que son estos teléfonos inteligentes que se han convertido, como lo decía, en parte de nuestra vida. No podemos vivir sin ellos. Hoy vamos a todos lados. Han sustituido a tantas otras herramientas como cámaras fotográficas, calendarios, las guías de las ciudades, reloj, alarmas, libros, notas, hasta la mismísima televisión, reproductores de música. Y ahora ya puedes hasta pagar con los celulares. Hoy ya puedes, ya no necesitas llevar tu tarjeta de débito o crédito. Hoy yo con tu celular puedes pagar. Entonces vamos a hablar de cinco datos que tal vez no conocías acerca de los smartphones, que estoy segura que te van a parecer súper interesantes. Yo estuve leyendo mucho del tema y la verdad es que algunas cosas sí fue como, wow, ya las vas a vivir conmigo, porque además fue como directo en el corazón de la edad. Así que espero que te identifiques. Es un programazo. Espero que te sea de mucha ayuda y que por favor lo compartas con todos aquellos que creas que pueden ser de interés. Este tema tan cool y divertido y que, como les decía, es lejos de ser una tendencia, es parte de nuestra vida ya tan cotidiana, lo vemos tan normal. Pero bueno, empecemos ya. Aquí van cinco datos que tal vez no conocías acerca de los smartphones. Empezando por, ¿ustedes sabían cuándo fue la primera llamada de un teléfono móvil? Así piensen en algún año, cuándo creen que sucediera, desde cuándo usan teléfono ustedes, pues aquí va. La primera llamada de un teléfono móvil se realizó en el año de 1973, cuando Martin Cooper, que en ese momento era director corporativo de investigación y desarrollo de Motorola, tomó el modelo Motorola DynaTAC 8000X en Nueva York y llamó a su homólogo de AT&T. AT&T en ese momento en Nueva York tenía el monopolio de la telefonía en Estados Unidos y era gran competidor o el principal competidor de Motorola. Después de esa primera llamada que se realizó en 1973, justamente 11 años después, en 1984, este modelo del que salió la primera llamada se convirtió en el primer teléfono comercial en toda la historia. O sea, este Motorola DynaTAC 8000X se puso a venta al público y para que se den una idea era del tamaño de un ladrillo. Imaginen ustedes el tamaño de un ladrillo, medía más o menos 33 centímetros de alto por 4.5 de ancho y 8.9 de grosor. Pesaba casi un kilo, pesaba 800 gramos. Imaginen ustedes agarrar un teléfono así gigante y en ese momento, para que tengan una idea, costaba alrededor de 4000 dólares. O sea, era realmente muy caro. Pero bueno, ese fue el primer teléfono y la primera llamada de que se comercializó, o sea, que fuera un aparato ya que el público pudiera comprar y que al final dio paso a los smartphones y por eso es muy importante tener como este contexto de cuándo aparecieron los teléfonos celulares. Aunque ustedes no lo crean y pese a su precio, que les decía que era de 4000 dólares, el primer año de ventas, este primer teléfono comercial móvil, vendió alrededor de 300 mil teléfonos y es algo impresionante que cuando yo lo leí dije, si ahora estamos tan estresados porque tarda tanto en cargar la batería. Pero bueno, en ese momento se necesitaban cargarlo por 10 horas para únicamente poder hablar 30 minutos por teléfono. ¿Se imaginan lo que es eso? Cargarlo prácticamente toda la noche para poder hablar solo media hora. Está impresionante. Pero bueno, eso fue el inicio de la telefonía móvil en un tema netamente comercial y por supuesto eso dio paso a lo que hoy conocemos como los smartphones. El primero de ellos o el que es considerado pionero en esta gama, lejos de lo que podríamos pensar que fue Blackberry o Apple, no. El primero fue un Nokia y justamente hace poco más de 25 años, en 1996 para ser exactos, sacó al mercado el llamado Nokia 9000 Communicator, que era una mini computadora portátil. O sea, podía abrirse para mostrar un teclado y una pantalla en blanco y negro de 4.5 pulgadas. Este dispositivo fue el que marcó la idea de cómo debía ser un smartphone durante toda una década. De hecho, a este lo siguieron los teléfonos que fueron muy populares en algún momento, que son los Blackberry, que con sus teclados llevaron, o sea, esta idea que traía el Nokia a la perfección. Y después vino evidentemente lo que conocemos ahora con marcas como Apple, con el iPhone, con su pantalla multitáctil, que innovó el mercado de los smartphones en el 2007. Y es básicamente quienes sentaron las bases de lo que hoy conocemos como un teléfono inteligente y que muchos de nosotros usamos además. Entonces, esta es un poco la historia de cómo hoy tenemos smartphones en nuestras manos, pero si pudiéramos decir de quién fue el término de teléfono inteligente, este fue usado oficialmente en el año 2000 por el departamento de marketing de Ericsson, donde esta marca de celulares que también fue muy innovadora en cuanto a cámaras de muy a principios de los 90, si mal no recuerdo. Entonces, el Ericsson R380 fue el primer modelo de celular que utilizó el término de teléfono inteligente o smartphone. Y costaba alrededor de 700 dólares. Ya incluía funcionalidades como calendario, un reloj mundial, agenda, organizador de contactos, e incluso empezamos ahí con los puertos infrarrojos para intercambiar datos. ¿Se acuerdan de eso? ¡Qué impresión! Por eso les dije directo en el corazón de la edad. Pero bueno, y este Ericsson R380 ya podía accesar a internet. Tenía por ahí varias cosas que tenías que hacer para hacerlo, pero ya podías conectarte a internet a través de él. Entonces, aunque la telefonía móvil data desde el año 1984 de manera comercial, digamos que a partir de los 2000 fue cuando empezamos a utilizar este término de teléfonos inteligentes o smartphone alrededor del mundo con el Ericsson R380. Aunque hubo modelos anteriores que ya marcaban la tendencia a hacer este tipo de teléfonos. Y bueno, ese es el primer dato que a mí me dejó en shock. Dije, ¡guau! ¡Qué impresionante que ahora lo vemos como parte de nuestra vida! Pero tiene una larga historia. Así que eso me lleva a contarles el segundo dato que espero que no conocían porque a mí me dejó impactada. Para que tengan una idea, se estima que actualmente el número de usuarios de teléfonos inteligentes en todo el planeta supera los 3.000 millones. Y se prevé evidentemente que siga creciendo durante los siguientes años. Los tres países con mayor número de usuarios de smartphone, ¿cuáles creen que son? Les voy a dar dos segunditos para que piensen cuáles son los países que más utilizan un smartphone. ¿Lo tienen? ¿Creen que está México o no? Pues aquí les da. Los tres países con mayor población que utiliza smartphones son China, la India y Estados Unidos. Estos tres países en conjunto se calcula que tienen alrededor de 300 millones de usuarios. Solo estos tres países. Solamente estos tres países. Así que imagínense ustedes qué impacto, cómo ya se ha vuelto parte de nuestra vida. A mí sí me impacta, la verdad. Yo sigo en shock. Pero bueno, y un dato curioso que estuve leyendo por ahí es que diversos estudios dicen que podemos llegar a revisar nuestro teléfono, o sea, hacer contacto visual con nuestro teléfono en promedio a nivel mundial 150 veces al día. 150 veces al día. ¿Se imaginan lo que es esto? Está impresionante. Y yo me puse a pensar si yo lo hacía, según yo no, pero siento que sí, por lo menos en días del trabajo hay que contarlo. Me voy a poner ese reto de contarlos para ver cuántas veces salían a mi celular. Pero bueno, ese es el segundo dato. Hoy en día somos muchísimas las personas que utilizamos un teléfono inteligente. Y me lleva un poco a contarles el tercer dato, que espero que también sea nuevo para ustedes. En el 2021, las ventas mundiales de smartphones ascendieron a más de 1.500 millones de unidades. Esto se traduce a más de 6.000 millones de dólares en venta de smartphones. Y un dato que me pareció muy curioso y que seguramente hemos escuchado en otros lugares es que el 90% de los teléfonos móviles se fabrican en China. Prácticamente este país tiene el monopolio en la fabricación de dispositivos móviles. Y en México, que este dato lo saqué de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, que fue publicado en 2020, se estima que el 91.8% de los usuarios de telefonía celular en México tienen un smartphone. Este es un dato muy, muy interesante, sobre todo considerando los costos que tienen los smartphones versus otro tipo de teléfonos móviles, ¿no? Y que son además súper populares. Y bueno, ese es el tercer dato. ¿A cuánto ascendieron la cantidad de teléfonos que se vendieron durante el año pasado? Porque este obviamente todavía no se cierra. Y el número de usuarios que tenemos en México, que me pareció altísimo. No pensaría que más del 90% tiene smartphones en nuestro país. Pero así es, aunque no lo crean. De acuerdo a esta encuesta que les compartí. Y bueno, el cuarto dato que quiero compartir con ustedes es ¿cuáles son los principales fabricantes de smartphones que lideran el mundo? Y sé que por ahí ya tienen unos en mente. ¿Quiénes creen ustedes que son los líderes en este mercado? Pues indudablemente tenemos al monstruo que es Samsung. Por supuesto, a Apple, que todo el mundo conocemos, el logo de la manzanita. Y tenemos también a Huawei, que es una marca china. Mira, estas tres marcas en conjunto abarcan aproximadamente la mitad del mercado de smartphones en todo el planeta. Son realmente los líderes en el mercado. Y tengo algunos datos de ventas de cada uno de ellos para que se den una idea de cuántos están vendiendo. El número uno en ventas es Samsung. Quien vendió 72 millones de smartphones tan solo el año pasado. Entonces, él es el que está liderando en el último año las ventas. Después sigue la marca china de Huawei, que vendió más de 42 millones de unidades. Y muy pegadita a esta, está Apple, quien el año pasado vendió 41 millones de iPhones en todo el mundo. Y nada más para que tengan una idea, y me parece que va muy en línea con lo que estamos viendo de acuerdo al número de unidades vendidas. Pues, más del 80% de los teléfonos inteligentes funcionan con Android, que hace todo sentido pensando en los líderes en conjunto que tienen el mercado. Pero bueno, qué interesante. ¿Ustedes qué tienen? ¿Ustedes tienen iPhone? ¿Tienen un Samsung? Cuéntenos, cuéntenos, por favor, en los comentarios. Yo, la verdad, tengo que aclararme, soy súper fan de los iPhone, súper fan. Me parece lo más sencillo de utilizar, lo más cool del mundo. Pero bueno, también tengo a aquellos que defienden a capa y espada a otros smartphones en el mercado. Pero bueno, creo que ese puede ser otro programa. Comparar ciertos teléfonos, ciertas marcas de teléfonos inteligentes. Puede ser muy interesante ahora que lo pensé. Necesitamos traer a un especialista para que lo hagamos. Pero me parece que sería muy cool y así como de si las cosadillas van con queso o no. Creo que podemos salir con algunas conclusiones de los smartphones. Pero bueno, vámonos ahora con el quinto dato acerca de los modelos de smartphones más vendidos en toda la historia. ¿Cuáles se imaginan ustedes que pueden ser estos teléfonos más vendidos en toda la historia? O incluso cuáles tienen ustedes que consideran que son como muy exitosos o lo fueron en su momento. Pues el primer lugar se lo lleva el rey. Ay, sí, el rey porque a mí me gusta. Pero se lo lleva Apple con su iPhone 6. Este es el smartphone más vendido en toda la historia con 220 millones de unidades. Y le he seguido por el Samsung Galaxy S4 que alcanzó 80 millones de unidades. Pero son mucho menos. O sea, literal Apple arrasó por el doble. Pero digamos que estos dos modelos de teléfonos inteligentes son los que más se han vendido en la historia de nuestro mundo en términos de telefonía móvil. Pero hablando justamente de esto, es importante destacar que, o sea, sí son los dos smartphones más vendidos de la historia. Pero el teléfono móvil, que no era smartphone, pero que es teléfono móvil, que tiene el récord en ventas, es un modelo de Nokia, el 1100. También, que vendió aproximadamente 250 millones de unidades en su momento, era este de la pantalla verde, que seguramente todos recordamos que además siento que era indestructible. ¿Se acuerdan que podías tirarlo y no le pasaba nada? Bueno, pues ese modelo era capaz de almacenar hasta 200 contactos, incluía ya herramientas como calendario, calculadora, linterna, conversor de divisas. Perdón, o sea, ya como que traía una onda de más funcionalidades que solamente el llamar o textear. Entonces, este es el teléfono móvil que tiene el récord, pero hablando particularmente de smartphones, pues sin duda son el iPhone 6 y el Samsung Galaxy S4. Esos son los dos teléfonos más vendidos en la historia de la telefonía móvil en cuanto a teléfonos inteligentes. Y bueno, justamente ya para cerrar estos cinco datos, estuve leyendo algunos artículos de cuáles son los teléfonos más vendidos, cuáles son los más caros. Y este dato es extra. Esto se los quiero contar porque me impactó, porque además implica algo, Rosa, que ustedes saben que amo. Entonces, bueno, les quiero contar que encontré que el teléfono más caro del mundo, que no puedes encontrar uno igual en todo el planeta, es el Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, que cuesta... No, es que tengo que respirar para esto, amigos, porque ni siquiera puedo convertirlo a pesos. Cuando lo leí, ya saben, me costó trabajo. Es una... ¿Cuánto creen o cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por un celular? Por muy fancy que sea, pues este celular, este iPhone 6, cuesta 48.5 millones de dólares. Así como lo escuchan. Un teléfono de 48.5 millones de dólares. Claro, existe, como les decía, solo uno en el mundo, está hecho con oro de 24, con oro rosa, de 24 kilates. Tiene un diamante enorme en la parte posterior, rosa, por supuesto. Tiene revestimientos de platino y protección contra cortes, igual a lo mínimo, indispensable. Pero este teléfono, que pertenece, por cierto, a Nita Ambani, la esposa del empresario en la India, Muskesh, según yo es Muskesh Ambani o algo así, cuesta 48.5 millones de dólares. Es una locura. Una locura. Sí me lo compraría, la verdad, si tuviera el dinero, por supuesto. Como no lo tengo, solo me queda ver fotos de esta obra de arte. Está impresionante. Pero bueno, si tienes dinero para comprarte un celular de 48.5 millones de dólares, no quiero pensar cómo es tu vida fuera del teléfono celular. Pero bueno, espero que se hayan entretenido y divertido tanto como yo con estos datos. Por favor, cuéntenos qué de estos celulares que mencionamos tuvieron. Seguro el Nokia de pantalla verde, todos lo tuvimos. Por favor, no me digan que no. Excepto las nuevas generaciones, creo que no, pero siento que todos los tuvimos. Pero ¿cuáles han sido sus teléfonos favoritos, sus smartphones favoritos? ¿Cuál fue el primero que tuvieron con cámara? Yo recuerdo perfecto un Ericsson que traía la cámara, o sea, separada. Lo tenías que conectar al teléfono y salían fotos fatales, por supuesto. Pero en ese momento era como, yo me sentía súper cool y traía toda la onda. Pero bueno, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un smartphone? Considerando cuánto cuestan hoy, hay teléfonos hasta 80 mil pesos. Es una verdadera locura. También hablando como de, cuando estaba haciendo este programa, también iba como reflexionando acerca de todas las cosas que ha sustituido nuestro teléfono. Como lo mencionaba al principio del programa, o sea, sustituyó cámaras fotográficas, calendarios, agendas, notas, un chorro de cosas hasta allá en la televisión. Y como les decía, tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué otra cosa creen ustedes que ha venido a reemplazar el teléfono, además del clásico reloj que ya ahora volteamos al celular para ver la hora? En fin, cuéntenos un poco cómo ha sido su experiencia con el smartphone. Seguramente hay gente por ahí que ya nació con un smartphone en la mano y que no conoce o no tiene mucho contexto de estos primeros celulares. Pero si tú tienes mi edad, o sea, a ver, si te tocó Gaby Rivero y el club de Gaby, seguramente te tocó el Nokia con pantalla verde que tenía el de la viborita y todos jugamos ese juego. Así que cuéntanos en los comentarios, dinos también qué te pareció este programa, qué otros temas quieres abordar. Este me encantó porque me pareció súper divertido, súper dinámico, y me encantaría seguir haciendo programas así. Así que cuéntanos qué te pareció, si te gustan así o si te gustan un poco más intensos, con temas más álgidos o de todo un poco. Aquí estamos para escucharlos. Así que les agradezco muchísimo que hayan conectado conmigo a través de las diferentes plataformas de Radio 13. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como Radio 13 Digital y yo aparezco en Instagram como Sandy Machuca. Les mando un beso enorme y nos vemos el siguiente jueves con otro programa increíble de Zenil Live. Gracias por escucharnos. Bye.